según yo vi la guagua pensaba que también la habían quemado porque había una puerta abierta y es pero una puerta del pasajero pero al parecer no me dicen ellos que ellos piensan que no que tal vez fue un cortocircuito en los lados la batería por ahí porque por ciertas condiciones que ellos saben ya técnica ya tú sabes yo no me van a dar ya lo que yo piensan que yo pena en un momento va a ser la nota de ello con relación a un f4 en la comunidad de los naranjos dirección los apartamentos y el cual cuando llegaron el equipo llegó tenía un vehículo totalmente incendiado incendiado a toda capacidad donde solamente la parte de atrás se pudo reconocer que era el vehículo de mi amigo josé santiago no podemos decir lo quemaron o no lo quemaron porque nosotros lo único que llegamos fue y procedimos a apagar el fuego teniente coronel jorge pichado